Hola a todos, hoy en nuestras recetas fáciles y rápidas vamos a hacer unos deliciosos churros, una receta que les encanta a los niños y a cada uno de los integrantes de nuestra familia. Es una receta de unos churros caseros muy deliciosos para compartir. Tenemos como ingredientes 300 mililitros de agua, una pizca generosa de sal, tenemos 50 gramos de mantequilla que pueden pesarla si tienen una pesita para hacerlo o también si tienen un medidor y tenemos aquí esencia de vainilla que es una cucharada sopera y tenemos 200 gramos de harina. Esos son nuestros ingredientes. Para comenzar vamos a agregar los 300 mililitros de agua. Vamos a dejar esta agua hervida. Cuando el agua esté más o menos en este punto vamos a colocarle las 50 gramos de mantequilla y vamos a revolver. Vamos revolviendo hasta que quede completamente disuelta la mantequilla. Vamos a mezclar bien. Vamos a bajar un poquito el fuego que quede bien mezcladita esta mantequilla con el agua. Y ahí comenta si te gusta esta receta, si te gustan los churros. Si te gusta esta receta dale un me gusta que ayudará mucho nuestro canal. Ahora vamos a adicionar nuestra pizca de sal bien generosa. Puede ser con una cucharita para preparar café. Vamos a adicionársela. Vamos a mezclar más. Vamos a mezclar hasta estar totalmente homogénea nuestra mezcla. Ahora vamos a agregar una cucharada sopera de esencia de vainilla para darle aquel sabor delicioso a nuestros churros. La casa va a quedar totalmente impregnada a churros. Vamos a mezclar bien. Vamos a mezclar más. Cuando sintamos que ya nuestros ingredientes están mezcladitos, estamos sintiendo este olor delicioso a vainilla. Venimos con nuestra harina, que como dijimos antes son 200 gramas de harina de trigo. Y yo siempre hago, es un truquito que les voy a enseñar, que siempre lo hago para todas las recetas. Entonces, sea de torta, sea de churros, yo antes de colocarla, yo primero la paso por el colador para que no queden esas bolitas que no son muy agradables en la masa. Entonces, siempre la colo. Aquí ya colamos la harina, entonces la vamos a adicionar. Después de que la adicionamos, vamos a mezclar, vamos a mezclar muy bien. Cuando todo ya esté mezclado, les voy a mostrar el punto ideal de esta masa, que se va a convertir en la masa de los churros. Entonces, vamos a mezclar, debemos mezclar bien y ir presionando para que nuestra masa no quede con sabor harina, que es muy desagradable. Entonces, ella tiene que quedar cocinadita. Entonces, vamos haciendo fuerza contra nuestra olla. Para que ya quede totalmente cocinada. Vamos a continuar mezclando. Ya, ya está llegando a un punto. Recordando que estamos con fuego bajo, para que no se nos vaya a quemar, que lo que no queremos es que se nos queme nuestra masa. Vamos a continuar presionando. Bueno, como ustedes están viendo, continuamos mezclando sin parar, para que no se nos vaya a quemar. Vamos mezclando. Vamos presionando contra nuestra olla, la parte de abajo, para que todas estas partecitas blancas de nuestra harina, no vayan a quedar como estas partículas, que dar ese sabor de harina. Vamos presionando. Continuamos. Ya en esto vamos a llegar al punto que les estoy diciendo. Ya ustedes pueden ver como la masa va llegando a su punto, porque ella se suelta del fondo de la olla. Y continuamos presionando para acabar con esas bolitas blancas. Como ustedes pueden ver, nuestra masa está llegando a su punto, totalmente suelta. Ya no tenemos esas bolitas blancas de la harina. Ya se están disolviendo. Están quedando bien cocinaditas. Continuamos mezclando. Ya tenemos una masa más compacta. Si vemos más pedacitos de harina, continuamos amosándola, hasta que ellas desaparezcan. Continuamos presionándolas contra la olla, que es la forma de que ellas queden realmente cocinaditas. Listo, llegamos al punto de nuestra masa. Como pueden ver, está bien sueltecita. Ya está bien compacta para hacer nuestros churros. Vamos a apagar nuestro fojón. Vamos a coger un recipiente. Vamos a colocar nuestra masa. Y en este punto vamos a agregar nuestro huevo. Este huevo lo colocamos para que ella nos quede más suavecito. Ahora tenemos nuestro huevo en la masa, entonces vamos a comenzar a mezclar, a mezclar muy bien para que quede completamente homogéneo con nuestra masa. Cuando estemos llegando a este punto, ustedes van a ver que inicialmente cuando le colocan el huevo ella va a quedar medio abiertica, no se asusten. No se asusten, vamos a revolver bien para que esta masa llegue a su punto, para que quede una masa bien compacta, que absorba el huevo, que como les digo, el huevo nos va a dar como una estabilidad en la masa para los churros. Listo, este es el punto de nuestra masa, como pueden ver está bien consistente, herramienta para hacer tortas, pero si no tiene su casa, no se preocupe. Yo les voy a hacer otro video, les voy a enseñarles un truquito de una forma que ustedes pueden hacer de una forma como más casera, más fácil, simplemente teniendo una botella plástica de gaseosa, voy a enseñarles ese truquito en otro video. Ahí en este punto vamos a coger nuestro conductor que va a hacer de los churros para hacer el formato y vamos a coger de nuestra masa, vamos a coger porción de nuestra masa y vamos a comenzar a rellenar. Vamos a comenzar a rellenar, mientras que vamos rellenando, vamos a coger aceite y vamos a colocar a calentar. Ahora colocamos nuestro aceite, colocamos nuestro aceite y vamos a dejar que el caliente bien. ¿Cuándo vamos a saber que está en el punto? Vamos a coger un pedacito de la masa y se la vamos a colocar al aceite. Cuando él haga las burbujitas, como cuando se coloca un buñuelo, está en el punto ideal. Bueno, como les decía antes, vamos a coger una bolita de nuestra masa y vamos a colocarla en el aceite. Si ella hace burbujitas así como está haciendo y se sube para la superficie, es porque está en el punto ideal. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, vamos a comenzar a hacer nuestros churros, vamos a comenzar a presionar y a cortar donde queremos el churro. Y de esta manera vamos a hacer todos nuestros churros. Ahí ya, usted lo hace en el tamaño que desee, la forma que desee. Si no desea hacerlos así, en palito, puede cortarlos y hacer una bolita. Ya puedes hacer según tu creatividad. Bueno, aquí tengo una cantidad. Ya ustedes van a dejarlo hasta qué punto. Ya ustedes miran que la masa no les vaya a quedar muy blanquita, sino que les quede un poco doradito. Entonces es más o menos como el cálculo que ustedes vayan viendo que él queda con un colorcito dorado. Y para esta receta, para un toque especial, no puede faltar un chocolate. Puede ser de la marca que usted desee, no importa. Vamos a hacerle un baño maría. Podemos meter totalmente el recipiente aquí en un poco de agua. Vamos a dejarlo que hierva y él se va a derretir para que sea más fácil manipularlo. Bueno, nuestros churros no necesitamos moverlos mucho. Solo dejarlos que ellos cojan su punto, que queden bien crocantes y queden más doraditos. Entonces es solo dejarlo y estar observando. Bueno, ahora llegamos a nuestro punto de los churros. Como pueden ver, se ven más crocantes, más dorados. Y este es nuestro punto ideal. Ahora vamos a sacarlos. Vamos a dejarlos escurrir. Bueno, estamos sacando nuestros churros. Vamos a dejarlos reposar. Vamos a dejarlos escurrir bien. Es una receta muy deliciosa. Bueno, como sabemos, tradicionalmente nuestros churros se preparan con azúcar. ¿Sí? El chocolate lo acompaña también muy bien. Pero entonces vamos a preparar unos con azúcar. Vamos a colocar el azúcar y vamos a bañar algunos en azúcar. Vamos a pasar uno por uno por azúcar, que es nuestra receta tradicional. Bueno, aquí tenemos nuestro tradicional, que es con azúcar. Y como teníamos antes, teníamos el chocolate en el baño amarilla. Como les digo, según el gusto de ustedes, el chocolate que deseen, lo pueden derretir. Y simplemente vamos a colocarlo en nuestros otros churros. La cantidad que ustedes deseen. Y quedan realmente deliciosas. Es una receta que deben de hacer en familia, para que disfruten muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.